Triste como una madre llorando Como un padre llorando Como ese tonto riendo Como ese chaval echando su vida A perder con ese polvo blanco Como esos niños malviviendo Y tú lamentándote por tu supuesto drama Me cago en Dios Y no te da vergüenza Drama es no tener comida Tampoco cama Que se muera la mama Que ya no te queden lágrimas Si es que es el mismo cuento de siempre Tontos presumiendo de miseria por la fama Si es que es el mismo cuento de siempre Donde la gente que de verdad sufre jamás farda Yo estoy bien aún así dentro de lo malo Y no me quejo sangro por solucionarlo Todos tenemos problemas, eso está claro Pero yo prefiero echarle más huevos que ya Encerrado en un bucle que se repite y se repite Y se repite y se repite Solo rezo porque acabe Porque se marche Porque deje de correr mi sangre orgulloso Porque nadie me regaló nada Porque todo lo que tengo lo he ganado Para, con mi trabajo, mi esfuerzo, mis ganas Con dos cojones por seguir con todo en contra Agradecido por siempre jamás Por los pocos que me quieren Y los pocos que me apoyan Aunque dime, ¿qué más da? Si ya no vuelvo nunca Si me marcho mañana Cariño pa' los míos Sin diferencia pa' esos pipas Paso de odio, pues solo engendra más odio Y ya no quiero más Arrojo oscuridad en vez de luz a mis sombras Escribo depresiones como en Lucas El tacto de las hogas es confortable Hasta apetecible Mi mente inflamable Me dicen Juli, primo, se te han cruzado los cables Y respondo que las cosas cambian No soy el de antes Perdiendo amistades por esa puta distancia Por la desdicha de que el tiempo pasa Paradigmas en mi mente que no cesan Heridas abiertas, no me quedan gasas Joder, joder, tira pa'lante Que hay cosas que merecen la pena Aunque ya nada sea como siempre No le temo a la muerte Sea el miedo de perderte Al puto pasado que siempre jode cuando vuelve Y es que quiero vencerlos Grabado a fuego fieles Para reinventarme antes tengo que destruirme Y no lo tengo muy claro Mejor será que me marche Desde el 95 hacia el infierno Y en medio mi vida Sálvame ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!